Nuestro entrevistado de hoy es uno de los historietistas más importantes del cómic mundial. Nos visitó en nuestro estudio para deleite de nuestros televidentes y de nosotros, por supuesto. Bienvenido a la mano que mira, Maestro Altuna. Trabajo solo, me manejo yo solo y mi mujer es mi mano izquierda, derecha, parte de mi cabeza y alguna pierna. Y algún lápiz mete también. No, no, eso no, pero ella es la que organiza mi vida. Siempre fue el tema mío recurrente, el tema de los derechos de autor y yo quería que me devuelvan los originales y todo eso. Empecé a trabajar en la asociación de dibujantes para lograr este tipo de cosas. Hicimos planteos y todo eso, pero no, no, no. Columba se le basta con los originales, ¿no? Con todo y aún están. Todo lo que trabajé durante nueve años yo lo perdí. Eso no se puede recuperar. Sí, no sé de qué manera. Habría que hacer un juicio y seguirlo. Sí, a ver, hacer historietas costumbristas, el Loco Chávez, el Nene Montanaro, las cortitas del señor López, me da la posibilidad de usar el segundo plano en donde se pone lo que pasa en la vida de los personajes, es decir, el segundo plano de la vida real de los personajes. Y a lo mejor meto dentro de las historias conflictos que tienen un contenido social, ideológico y todo eso. Eso sí, lo he hecho así. Y a lo mejor meto dentro de las historias conflictos que tienen un contenido social, ideológico y todo eso.